Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Los muelles con su ambiente misterioso hicieron que me acercara hasta el río. Yo estaba seguro de que esa sería mi última noche en la Tierra. Tenía el presentimiento de que a nadie le importaría que un ratón menos existiera en el mundo. ¡Salvado! ¡Salvado de la tumba! ¿Por qué? Tenía que averiguar quién era el que me había salvado. De pronto apareció frente a mí un ratón gigante. Era grande y fuerte como la causa de mi desesperación. Silvestre el gato. El gato, Silvestre. Eso me dio una idea. Le expliqué mi problema y él accedió a ayudarme. Así que nos fuimos a mi casa del terror. Al parque, dos calles. Parque municipal. Fraternidad Eta Beta Pi. Ya no quiero tener miedo de ti. Voy a tomar vitaminas y creceré de tu tamaño. Con esa píldora crecerás de mi tamaño. Un ratón de mi tamaño. Esa es una buena broma. Ese ratón está loco. Cómo me he reído. Tomar vitaminas. ¿No oíste a ese ratón? Crecerá de mi tamaño. ¿Ah? Te dije que crecería de tu tamaño. Óyeme tú, enano. Muy bien, ratón. No importa de qué tamaño seas. Sal acá y pelea. Deja ya de estar brincando y ponte guardia. Eso eres. Ahora mira al pajarillo. Un golpe de suerte. Esto no vuelve a suceder. Otro golpe de suerte. Tienes que tanta suerte para tener. Y si vuelves a entrar, voy a tener que volverte a sacar. Vamos, gato. Tienes que despertar. Mira, gato. Tenemos nuestras obligaciones. Yo espanto a los bandidos y tú espantas a los ratones. Y no me parece nada bien que un ratón corra a un gato de su propia casa. Así que vuelve y espanta a ese ratón. Vuelves por más, eh. Ya te tengo, ratón. Y quédate ahí. Levántate, cobarde. Lo hago por tu propio bien. Anda, agarra ese ratón. Aguarda, déjame explicarte. No puedo sacar ese ratón. Es de este tamaño y brinca por la casa, sí. Gato, tus ojos te engañan. Todo lo ves grande. Necesitas lentes. Toma, ponte estos. Ahora, cuando veas que ese ratón es pequeño, volverás a recuperar tu confianza. Anda, entra a la casa y atrápalo. Escuido. Nadie golpea a la gente cuando lleva anteojo. Desde luego, puedo estar equivocado. No tiene caso mandar a un niño a trabajo para hombres. Oye, no vayas a empezar nada porque crezco de tu tamaño y te saco. Ah, ¿sí? Pues quiero verlo. Es un buen truco, ratón, pero no te salvará. Bien, ¿qué esperas? Sácame de la casa. Te reto. Y si te vuelves a meter, te voy a amarrar las orejas. El día que un ratón me pueda amarrar las orejas, voy a prender ballet. Bien, creo que te han amarrado las orejas, querido perro. Vamos, gato. A aprender ballet. Eso es tarde, amigo.